¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, un vídeo especial aquí en el canal de En Rojiblanco Un vídeo sobre el caso Griezmann Un caso que yo iba a comentar como si fuera una noticia normal, lo publicado hoy por el mundo Pero que esta noticia ya me lleva a algo personal, ¿vale? Me llega una información en el año 2019 a mí y a Wanker en el chiringuito visual sobre todo esto Lo explicamos, nadie nos cree, recibimos millones de insultos, bueno millones no, pero cientos de insultos Y el día de hoy todo sale a la luz Es un tema que, bueno, no quería hablar de ello para no echar más leña al fuego de la situación actual del equipo Y con ello no me estoy justificando porque no deja de ser una información relacionada con el Atlético de Madrid Pero mi intención, ni mucho menos, es volver a generar odio a Griezmann Manchar su imagen, hacer que la gente le siga o le vuelva a pitar Ni desestabilizar al club Simplemente que sepáis los chanchullos que se traen Miguel Ángel Gil, Cerezo, Bartomeu y demás A raíz de este movimiento, ¿vale? Lo voy a enfocar, porque como lo he hecho, hecho está Y ya no podemos dar marcha atrás a la marcha de Griezmann al Barça Lo voy a enfocar al por qué no se investiga a Gil Marín también en el Bartogate No se investiga por qué Gil Marín, y no la figura del Atlético de Madrid O sí para enmascararlo, pero fue Gil Marín el que se llevó el dinero al bolsillo Rechazó o no quiso insistir en cobrar 80 millones de euros Y sí 15 Por derechos de tanteos falsos a futbolistas Bueno, en ello vamos a ahondar y vamos a hablar largo y tendido Dale like, suscríbete y déjame lo que quieras en los comentarios Otro vídeo de estos que me gustan de mí a ti y de ti a mí En el que yo te cuento una historia, tú me escuchas y me das tu opinión Cuando acabes de escucharla hasta el final, ¿vale? Bien, hace unos días me llegó una imagen que estáis viendo en pantalla Donde unas conversaciones de octubre de 2019, 26 de octubre de 2019 Hablan de que dicen que ya sabes por qué han pagado 15 millones al Atlético Hay una trincada por detrás muy bestia Por parte de Gil Marín, por cierto Y por parte también de un abogado del que ahora hablaremos Búscate un socio del Barça que tenga ganas de fiesta Que nos vamos a divertir Le dicen a la persona que me manda estas imágenes Es para tapar un correo que deja en evidencia al presidente Y que son los que hoy ha sacado el periódico El Mundo A través de un abogado de su confianza Bueno, el abogado González Franco, ¿eh? Y veis que aquí que dice Franco cobró X sobre el fichaje Y ahora han pagado los 15 para taparlo Así, sí González Franco cobró 7 millones de euros Por que Griezmann le firmara un papel comprometiéndose Y aceptándose, aceptando un porcentaje de su cláusula Mientras tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid Sigue aquí la imagen diciéndose unos sinvergüenzas Tiene que saberse Llevan robando todo lo que han querido y más Hablando de Bartomeu Pero también puede ser extrapolable a Miguel Ángel Gil, ¿no? Me molesta mucho la mentira y la chorizada Amigo, así estamos durante años aquí en el Atlético de Madrid Lo tiene Miguel Ángel Gil y González Franco O sea, ya inculpan, incriminan a Miguel Ángel Gil Y a González Franco Lo que cuentan estos emails, ¿vale? Ya que el artículo es de pago y no se puede sacar literalmente, ¿vale? Con eso no puedo poneros aquí los emails en pantalla ni nada de eso Cuenta que, por ejemplo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El Mundo publica que el club madrileño llegó a pedir 80 millones de extras al club azul grana Por sus maniobras ocultas Porque, si os acordáis, en ese momento la cláusula de restricción de Greenman Eran 200 millones Que bajaban a 120 el 1 de julio Pero yo os puedo asegurar No tengo pruebas, pero tampoco dudas Os puedo asegurar Al 100% Y nunca, nunca digo al 100% Porque puedo cometer un error Pero esta vez os aseguro al 100% Que antes del partido de Turín El famoso partido de Turín De la Champions Griezmann O el agente de Griezmann La hermana de Griezmann O quien sea de Griezmann Se reunieron en un restaurante de Barcelona Con este abogado Un hombre de la confianza de Bartomeu Para firmar un preacuerdo Aún teniendo contrato en vigor Griezmann con el Atlético de Madrid Y aún estando Jugándose la vida En la Champions League Hoy está saliendo mucha gente diciendo Yo estuve en Turín Yo sé lo que vi Yo sé la actitud que vi Yo también Ahí nació la leyenda Del francesito Trotador Ahí nació el nombre Y yo a partir de ahí celebraba Si marcaba Griezmann Celebraba las asistencias De quien le daba Porque a pesar de que muchos No lo entendían Yo sí que sabía Y sé lo que hay detrás Que es lo que os estoy contando ahora Ya digo La figura de Griezmann Tampoco es clave fundamental Vale, no quiero echarle mierda Porque volvió Podemos decir que gracias a él Estamos en octavos Que está siendo pieza clave Fundamental del equipo Y bueno, más o menos Está resarciendo De la cagada monumental Que hizo al irse Al FC Barcelona Pero ahí no queda la cosa Y ya centrándonos un poco más En la figura de Gil Marín El Atlético de Madrid Tenía que haber insistido En cobrar esos 80 millones de euros Para que la cláusula Fuera de 200 millones Porque el precontrato No se firmó en julio Se firmó en marzo Con lo cual El Atlético de Madrid Y en la figura de Miguel Ángel Gil Marín Prefirió cobrar 15 millones de euros A sus bolsillos No sé si es de Cerezo también Pero Gil Marín Sí que se sabe Decidió cobrar 15 millones de euros A su bolsillo Para No Tener que meterse en pleitos Con el Barcelona ¿Vale? Por esos 80 millones de euros Que hubieran sido para el club Claro, tú piensas Oye, 80 millones de euros Para el club Menemistro con Bartomeu Puede que se caiga el fichaje Y yo me llevo una comisión O me llevo Mucho dinero de ese fichaje Para mi uso y disfrute personal Como llevo haciendo toda la vida O cobrar 15 millones Que son para mí Y son fáciles de justificar ¿Y por qué digo que son fáciles de justificar? Porque lo justificaron de esta manera Vendía por 15 millones Los derechos de José María Jiménez Saúl Ñiguez Adrián Granado Sergio Camello Y Germán Valera Y como dice aquí Se dio por acabado El conflicto Punto número uno Finalmente teníamos razón Porque muchos culés Allá por el mes de junio Se cachondeaban Y se reían No, sí Que denuncien Jiji Jaja Tío Tu presidente Tu presidente acaba de pagar Para que no saque El Atlético de Madrid A la luz Todas las pruebas Y para que no denuncie Teníamos razón El derecho de tanteo Por Saúl Ñiguez Y José María Jiménez Vamos a ver Por Saúl Ñiguez Ya aceptamos Parece ser un derecho de tanteo En 2013 Cuando les fichamos A David Villa O sea Otra vez Les damos otro derecho de tanteo No sé yo Y aparte Si lo hemos dado Este derecho de tanteo Tanto por Saúl Ñiguez Como por José María Jiménez Le hemos dado Un derecho de tanteo Por los jugadores Que más blindados tenemos Y los jugadores Que están más comprometidos Con el Atlético de Madrid Porque este derecho de tanteo No quiere decir Que el Barcelona Cuando quiera ¡Pah! Me lo llevo! No Simplemente Este derecho de tanteo Quiere decir Que si el Atlético de Madrid Quiere vender Si quiere vender O sea Es que ni siquiera Ni siquiera tenéis vosotros La sartén por el mango Simplemente Si el Atlético de Madrid Quiere vender A estos jugadores Y el jugador Quiere salir Y llegan a un acuerdo Con un club Antes tienen que decirle Al Barcelona Oye Se va a ir este jugador Por este dinero Si igualas la oferta Te lo llevas tú Y ya está Es que ni siquiera Nos llevamos menos dinero Simplemente el Barcelona Puede llevárselo Puede llevárselo Antes que otro club Pero igualando la oferta Igualando la oferta Es que Es que No sé tío ¿En qué salís ganando? Mi pregunta es Después de todo esto ¿Por qué no se investiga Gilmarín? ¿Por qué No se siguen sacando datos De esos correos De Gilmarín? Y ya de una vez por todas Se abre El cajón de mierda De Miguel Ángel Gilmarín Y Enrique Cerezo Con todos sus chanchullos Aprovechando Este Este Barto Gate ¿No? Como llama La gente De Del Fútbol Club Barcelona Pero es más En mayo de 2020 ¿Vale? Yo colaboraba con un programa Cule llamado Más que Pelotas Se entrevista A un socio Que plantea ya Las primeras bases De todo este Peligro O sea Que advierte De todo este peligro Y se plantea Las primeras bases De estas denuncias Y de estos correos Electrónicos En la que el socio Denuncia Junto con un grupo Más de socios Al Al Fútbol Club Barcelona Con la figura De Bartomeu a la cabeza Por estos temas Nosotros detectamos Que a través De medios públicos Se denuncia Se comenta Que el Barça Ha pagado A terceros Y comisiones En el caso Griezmann Y a raíz de eso Con nosotros Pues Recogemos Esos links De De estas informaciones Y le enviamos Una carta al presidente Preguntándole Si es cierto O si no Es cierto Cosa Que los socios Tenemos derecho a saber Obviamente Sí Entonces Su contestación No satisface A nadie Evidentemente Primero Porque se Se filtra Al día siguiente La contestación Del club A través De medios En la red Y a los Siete días Recibimos nosotros La contestación Del club A través Del agua En el cual Se dice Que esto es mentira Que es incierto Y que el club Se querellará Contra cualquier Persona Que diga lo contrario Insisto Que yo quiero Centrar este vídeo Y quiero Hacer hincapié En la figura De Miguel Ángel Gilmarín Aceptó Ese dinero Para callarse la boca Sabiendo Que perjudicaba Al club Sabiendo Que el Atlético De Madrid Perdía Primero A uno de sus jugadores Más importantes Y segundo Dejaba de ingresar 80 millones De euros ¿Por qué? Alguien te va a dar respuestas Nadie te va a dar respuestas Nadie Te va a decir Si es verdad O mentira Porque el club Atlético De Madrid Nunca Nunca Va a dar explicaciones De nada Hasta que estas Personas salgan Y creo que Yo creo que Mis ojos no lo verán Y tengo 30 años ¿No? Pero Estaría bien Que alguien Se propusiera Alguien con tiempo Con dinero Se propusiera Intentar Seguir escarbando En todo esto Tirar de la manta Después de Ese chanchullo Entre González Franco Griezmann Miguel Ángel Gil Recibiendo Sobornos Porque eso es un soborno Del FC Barcelona Y metiéndoselo En el bolsillo Y dejando al Atlético De Madrid Sin su estrella Y sin 80 millones De euros Más Todos sabemos Que la marcha De Griezmann Al Barcelona Fue un error Él mismo Lo ha reconocido Y Bueno Ya que digan Que se quisieron En 2017 Que bueno Eso me da igual Porque mi intención Es centrar todo esto En la culpa De Miguel Ángel Gil Marín No en la culpa De Antoine Griezmann Simplemente Deciros esto Yo me quito un peso De encima Está saliendo toda La verdad De aquellos Que Que hablamos De este tema Y te lo digo Con una sonrisa En la cara Y os lo digo Por lo mal Que lo pasamos En su día Y mira No me alegro Porque eso salpica Y más En una situación Complicada Del Atlético de Madrid Y una prensa Después de venir De perder Contra el FC Barcelona Que lo saca justo ahora Para seguir Intentando debilitar Al Atlético de Madrid En esa lucha Por la Champions Porque sabed Que esto sale ahora Por eso Porque el Barcelona Ve al Atlético de Madrid Un rival Clave Para entrar en Champions Y sabe que estas cosas Desestabilizan ¿No? Te lo venden Como no Un paso más Hacia el fin De Bartomeu No, 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 no Yo te entiendo Un paso más Hacia el fin De Bartomeu Pero un paso más Al intento de desestabilización Del FC Barcelona También te digo Es un poco difícil Desestabilizar A un club Que no da explicaciones De nada Que no da transparencia De nada Y que no tiene Ningún tipo de comunicación Ni da ningún tipo De explicaciones A absolutamente nadie Incluidos Sus socios Bueno Ni mucho menos Sus socios Que serían los primeros Que deberían Tener Algún tipo de explicaciones Con lo cual Yo no sé Si debilita O no debilita Lo que está claro Es que La figura de Gil Marín Vuelve a estar metida En algún chanchullo Olvidaos De que esto viene Por parte de la prensa Madridista De que es un intento De desprestigio Y todo eso Que os van a contar Eh... Ya sabéis ¿No? Eh... Los... Los cercanos al club ¿No? Los periodistas cercanos al club Os contarán eso ¿No? Eh... No tiene que nada Que ver la prensa madridista Esto viene filtrado Desde... Desde el FC Barcelona Ha sido al mundo Podría haber sido A cualquier periódico Pero... Esta investigación Viene filtrada Directamente Del FC Barcelona En fin Eh... Hasta aquí el vídeo Gente Eh... Me he quitado Un peso de encima Que hacía... Puf... Tres años Eh... Que venía Acordándome Y... Y de vez en cuando Pensando en él Hablando con... Con... Con Wanker Hablando con... Con Adrián Sánchez De Más que Pelotas ¿No? De este tema Cuando los tres Sabíamos Que teníamos razón Sabía que había No teníamos las pruebas De todo Pero sí que sabíamos Que... Que esto ocurría ¿No? Pero bueno Eh... Espero que os haya gustado Que os haya quedado claro He intentado hacerlo Lo más ameno posible Y centralizado En la figura De Gil Marín ¿Vale? Con esto os quiero decir Que... El sábado Los que vayáis al Metropolitano Apoyéis a Griezmann Como uno más De verdad Necesitamos a Griezmann También para salir De esta crisis Que tiene el Atlético de Madrid Y mi intención Con este vídeo Ni mucho menos es Eh... Crear mal ambiente En torno A la figura De Griezmann Simplemente Eh... Para que entendáis Un poco Eh... Cómo está Todo El porqué De las cosas Y de dónde vienen Gente Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Abajo si no lo estás Y lo que quieras En los comentarios Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!